hola y bienvenidos a mi tutorial este día de la niña de tus ojos muchos artistas cantan esta canción pero una de mis favoritas versiones es la de daniel calvetti esta canción me gusta musicalmente porque es muy fácil usamos todas las tecas blancas tenemos cuatro acordes en la canción para el verso iguales también en el coro no tenemos puente y cuando habla de ministrar esta canción es muy poderosa tiene palabras muy lindas personalmente para mí hablan de un estado donde yo quiero estar con jesús donde no lo soy todavía pero quiero anhelar amar a jesús más que mi propia vida tenemos cuatro acordes como dije en el coro en el verso iguales entonces los acordes son así el primero va a ser do a veces van a ver tocar do de esta manera eso se llama do suspendido 2 y es simplemente para darle más diferencia al acorde el segundo acorde va a ser sol a veces lo toco así pero a veces lo toco de una manera diferente bajamos el último dedo bajamos el último dedo otra vez y tenemos este acorde y de tal manera suena así el tercer acorde va a ser la menor a veces lo toco así pero muchas veces lo toco mejor así bajamos el último dedo bajamos otra vez el último dedo esta vez y suena de tal manera así ahora el último acorde va a ser fa lo podemos tocar así pero me gusta a mí personalmente bajar el último dedo le podemos bajar todavía más ahora para recordar el propósito de esas inversiones es para que la mano izquierda y derecha o los acordes en general sean más pegados entonces el resultado es así me diste a mí cuando nadie me vio ok ahora vamos a tocar la melodía la melodía es importante porque cuando tenemos los mismos acordes para el verso y para el coro es a veces difícil ver la diferencia sin la melodía la melodía del verso va así y se repite otra vez entonces esa parte se repite dos veces esta vez la voy a poner la mano izquierda para que puedan escuchar vamos pues ok vemos ahora ahora un no necesariamente arreglo pero para darle más sabor a la melodía esa vez es importante añadir otra tecla más y todo depende en este escenario vemos que la melodía es así así ahora podemos sostener la tecla de sol así ahora la segunda parte de la melodía es así le podemos añadir do ve si tenemos más sabor para la melodía ve si tenemos más sabor para la melodía y y quiero rápidamente hablar de que lo que yo voy a estar haciendo con la mano izquierda no es muy complicado lo primero es esto tengo las octavas octava simplemente quiere decir un dedo en lo que el acorde es en la primera tecla y el otro dedo una octava o ocho notas más más altas a veces le llenemos la quinta cinco notas después del primer la primera tecla ahora es lo que a veces hago brinco una hora do brincamos una la la y fa ahora hay que brincar a la melodía del precoro aquí promised lo que nos pasamos . Ok Ahora hay que combinar Los acordes Con la melodía Vemos aquí Le ponemos Sol Para darle un poquito más de sabor A la melodía De tus ojos Me amaste a mí Me amaste a mí Ok La última parte Va a ser el coro La parte más fuerte de la canción Entonces es importante que durante El verso y el precoro Estamos aumentando La dinámica de la canción Para llegar a esta parte Muy poderosa Que es el coro El coro tiene los mismos acordes Pero de nuevo Va a ser diferente la melodía Entonces vamos a cubrir la melodía primero Y es todo Ponemos la mano izquierda Y vamos a ponerle un poquito más de sabor a la melodía Añadiéndole otra tecla en adición Vamos a ver cuál es Vamos a ponerle un poquito más de sabor a la melodía Vamos a ponerle un poquito más de sabor a la melodía Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo Les quiero agradecer a cada uno de ustedes Que han visto mis tutoriales Y que me siguen siguiendo en este canal Les quiero pedir que les pongan un like Un thumbs up Y que comparten este tutorial La música es muy poderosa Y no sabes a quién la vida la puedes cambiar Simplemente compartiendo una canción También si ustedes se quieren involucrar más conmigo Hay maneras que pueden apoyar a este canal financieramente Entonces sigan ese link Para que me puedan apoyar financieramente Si es lo que en sus corazones ustedes desean Hasta la siguiente vez Mi nombre es Omar Cordero Y que se haga su nombre conocer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!